Cuadragésima segunda muestra gastronómica Santiago de Anaya. Todo lo que florece, se arrastra, camina, corre y vuela, va para la cazuela. Disfruta con tu familia este 1 y 2 de abril en la explanada de la Presidencia Municipal. Encontrarás pabellón gastronómico, pabellón artesanal, pabellón con sabor, pabellón internacional y pabellón de pueblos mágicos. ¡Gracias!